Bien, y avanzamos a otros temas. Les contamos que microondas, servidores y hasta los cilindros de gas que se usan para calefaccionar a los niños, todo eso han robado delincuentes de un jardín infantil en Loprado. Sí, recordemos que este jardín infantil suspendió sus clases exigiendo mayor seguridad. Pamela Araya, con la información, no es primera vez. Yo recuerdo otras veces que se ha hecho recurrente esto de robar jardines infantiles. Lamentablemente, Salas Cuna. Pamela Araya, ¿cómo te va? También colegio, sí. Sí, es verdad. Hola, sí, ¿cómo están? La verdad es que esto se repite en varios recintos educacionales que albergan a las guaguas, a los niños más chiquititos, y esto da cuenta de la inseguridad a la que están expuestos también. Ahora estamos hablando particularmente del caso del jardín La Pradera, de ahí de la comuna de Loprado, que ustedes adelantaban bastante en la presentación de este despacho, que tiene que ver con esta seguidilla de robos que han tenido en los últimos días. Porque, claro, cilindro de gas para calefaccionar a los niños, pero también para cocinar, para poder hacer la comida, el desayuno, preparar la leche, el almuerzo. Se han robado cables de electricidad, la grifería, también el alimento que incluso algunas mamás llevan. Cuando lo retiran al centro de salud familiar, lo llevan ahí al jardín para complementar la alimentación. Se han llevado todos los elementos de la cocina, de las parvularias, de los funcionarios. Y lo cierto es que están muy preocupadas las mamás, los papás, porque dicen que acá no hay ningún cierre perimetral. Están las rejas, claro. Pero, por ejemplo, el techo está abierto. Quisieron poner unas planchas de zinc. Bueno, las sacaron. Después estas personas entran una y otra vez. Ellos piensan que pueden ser personas incluso que puedan vivir por ahí cerca. Pero muchas ocasiones, cuando llegan las funcionarias, en la mañana se encuentran con esta situación que, por supuesto, ya no da para más, dicen. Por eso exigen solución. Ayer no tuvieron clases por los robos. Hoy tuvieron clases desde las nueve y media de la mañana hasta el mediodía. Mañana no se sabe qué va a pasar. Pero respecto de alguna medida de seguridad que se haya tomado, ninguna. Porque lo cierto es que esto debería tener una intervención quizás mucho más mayor. Nosotros conversábamos incluso con las mamás que estaban muy preocupadas, estaban indignadas, porque tienen un montón de consecuencias. Los niños más grandes que se dan cuenta de la situación, nos decían las mamás que incluso les daba miedo. Decían, no, pero es que mamá van a entrar a los ladrones. Pasa con los trabajos. Se supone que funciona la sala cuna de ocho hasta mucho más tarde. Entonces tienen que pedir permiso en el trabajo. Y, por supuesto, esta sensación de que en cualquier minuto puede entrar una persona a causar daño. Escuchemos lo que dijeron algunas apoderadas. Nos robaron microondas de las tías, hervidor, termos, cilindros de gas. Y fueron hasta cilindros de gas de 45 kilos que robaron también. Después robaron ocho cilindros de gas que son para calefaccionar las alas. Quedaron dos alas sin calefacción. Entonces los niños pasan frío. Estamos asustados, los niños también. No quieren venir. Mi hija, sobre todo, me dice, mamá, los ladrones. Porque obviamente uno como papá lo escucha comentar esto. No, lo único que pedimos es seguridad, patrullaje. Nosotros trabajamos ya y no podemos estar pidiendo permiso. No tenemos con quién dejar a nuestros hijos. La situación es muy compleja. Me decían algunas mamás que todavía no saben si mañana va a haber clas o no. Porque además se suma con el paro de las manipuladoras de alimentos. Se mezclan dos cosas acá. ¿Qué medidas de seguridad se han tomado por ahora a coordinación con la municipalidad? Para que haya rondas también de personal municipal. Se le ha pedido a carabineros también. Pero todos dicen que hay que tomar medidas más de fondo. De parte de la Junji, claro, dicen que está analizado esta situación, que ustedes lo decían. No solo afecta a este jardín, sino que afecta a una cantidad importante de jardines. Y por supuesto se tiene que abordar de esta situación. Para evitar entonces que sigan entrando a robar a los jardines infantiles. Y generen este lugar tan seguro para los niños en un lugar vulnerable. De todas maneras, Pame, uno no entiende que se robe justamente a donde se educa a los niños, no a nuestro futuro. Es algo insólito y esperamos que tenga solución. Muchas gracias por la información.